Hola, soy Raúl Mateus, profesor de la Facultad de Gestión, Negocios y Sostenibilidad. Hola a todos, mi nombre es Laura Victoria Parra, docente del Departamento Académico de Turismo de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. El día de hoy estuvimos en nuestra muestra de innovación aeronáutica. ¿Por qué innovar en la aviación? Súper importante. Nuestros estudiantes deben estar a la vanguardia de toda la tecnología que se mueve dentro del sector aeronáutico. Por eso en esta oportunidad tuvieron todos la gracia de ver cómo está moviéndose el mundo de la aviación y cómo se va a mover en el futuro. Es importante establecer nuevos mecanismos dentro de la educación. Innovar en la educación es un tema de actualidad. Los estudiantes y los docentes debemos encontrar nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de que el conocimiento sea transmitido al resto de las personas. Ya es hora de salirnos de las tradicionales aulas de clase y empezar a innovar dentro de nuestros temas de las materias que estamos tratando. Así que invito a todos nuestros profesores y a toda la comunidad académica a que empecemos y demos una mirada diferente a cómo estemos desarrollando la clase e invitemos a los estudiantes a hacer lo mismo. Muchas gracias. Desde la facultad innovamos también y estamos en sintonía con el Poli. Somos diferentes, somos Poli.